Tenemos a Teresa de la Cierva un poco tosedora... ...sí, congestionada, pero sana... ...pero sana, sana, lo que pasa es que estos cambios de tiempo son tremendos... ...ni te cuento, pues entonces ya no te llevo con el Puente del Pilar a mi pulo... ...que es cuando empieza a nevar... ...pero sí, me he constipado precisamente por el solazo que hacía aquí... ...claro, claro, eso es lo malo... ...a día de primavera y por las noches, ese relente... ...es engañoso todo... ...y tengo constipado, punto, no COVID, pero estoy demonizada... ...cada vez que toso, me huye la gente... ...y te cuento cuando estornudo, como es normal... ...entonces como no quería ir ahí a asustaros al plató ni al tren... ...porque ayer me hubiera vuelto en el tren con nuestro invitado de hoy... ...que es de mi tierra, de Jerez... ...y nos volvemos juntos en el tren, pero bueno, lo he tenido que dejar ahí... ...solo con vosotros en el plató, que estará contentísimo... ...y ahí tenemos a Rubén Rubiales... ...no, no, no, pero si es que esa zona... ...que siempre que cuando dicen... ...es que Andalucía es pobre, digo, perdona... ...¿tú has visto el marco de Jerez? ...¿Pobre? ¿Cómo va a ser pobre la Bética, que es la provincia más rica de Roma? ...¿Pero qué dices? Otra cosa es que esté mal gestionada... ...pero pobre de qué, o sea, pobre en absoluto... ...hoy además hablamos de una startup, es decir, estamos hablando de innovación... ...una empresa nueva, joven, una empresa joven... ...efectivamente... ...Considerada una de las 100 mejores startups del mundo... ...Lesiel... ...Bueno, Teresa decía, me decía ayer, dice, te va a encantar... ...dice porque son como el Nespresso de las cremas... ...y es verdad que, bueno, que sea Rubén ahora el que nos lo explique... ...bueno, hay que decir que el diseño es muy bonito, de una maquinita... ...y esto, vamos a ver Rubén, ¿cómo se os ocurre primero la idea? ...porque yo al principio cuando han empezado a contármelo... ...pensé que era una coctelera... ...y digo, bueno, hay que ver este, ¿cómo es? ¿Cómo es este Mario Vaquerizo? O sea, ya quiere desayunar como chicote... ...pero haciéndose el cóctel de las 8 de la mañana, o sea, uno... ...no, no, no, es de belleza... ...lo anda. Bueno, a ver, explícanos cuál es el proceso para crear esta firma... ...bueno, que ha creado Le Ciel, que es esta firma de cosmética... ...este aparato que habéis creado vosotros, que es vuestro... ...y que además demuestra, porque Rubén es un... ...no le voy a decir chaval ni chico, pero siempre parece un poco así... ...eso se dice a alguien semianalfabeto, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, Errejón... ...siempre será un chaval gimoteante, aunque tenga 50 años... ...pero bueno, Rubén es joven, simplemente... ...pero hay que decir que eso demuestra algo que se ve... ...y se ve sobre todo en Andalucía, que es como mucha gente joven... ...tiene una iniciativa empresarial, no ideas... ...ideas, ideas siempre ha habido en toda España y en Andalucía también y tal... ...sino que han dado el salto a la empresa, al producto concreto... ...a lo que se puede comprar y vender, que es lo que necesita ahora España... ...¿cómo se os ocurre y en qué consiste exactamente esta idea vuestra? Bueno, pues ocurre como muchos productos que han salido al mercado, por una necesidad propia... ...bueno, yo soy farmacéutico de formación y yo buscaba un cosmético que fuera eficaz... ...y adaptado a mis necesidades, ¿vale? Yo creía que fuera antidad, antimancha, para una piel, por ejemplo, tendente a mojar a grasa... ...cuando buscaba un cosmético así no lo encontraba... ...porque claro, cada uno necesitamos algo tan tan diferente que al final hay demasiadas variantes... ...entonces nunca vas a encontrar el cosmético ideal, siempre vas a tener que conformarte con algo parcialmente... Dos o tres, ¿no? Eso, y al final hay que comprar dos o tres, ¿vale? Ahí es donde nos dimos cuenta realmente que la cosmética personalizada... ...pues no había evolucionado en, no sé, 50 o 60 años, ¿vale? Porque al fin y al cabo la cosmética personalizada tenía las limitaciones de que... ...bueno, tienes que ir a un sitio, que lo elaborarán para ti, esperar... ...suele ser bastante caro, además... ...y, bueno, pues no estaba adaptado a los tiempos modernos... ...además hay muchas limitaciones a la hora de crear una crema... ...tú no puedes añadir todo lo que tú quieras y que funcione, ¿no? Entonces dijimos, bueno, sería genial poder crear algo que con un botón... ...que dijera, venga, yo quiero una piel seca con protección solar... ...que tuviera un tratamiento anti-mancha y antida, y tenerlo, así de fácil... ...y salió una cierre, de cierre. Bueno, ¿y cómo hacéis los materiales para luego, digamos, mezclarlo para vuestro cóctel? Los materiales, bueno, tenemos por una parte lo que es el dispositivo, ¿vale? Que este se encarga de mi socio Alberto, también fundador de la empresa, el ingeniero aeronáutico... ...y, bueno, esto lo fabricamos totalmente, íntegramente en España, ¿vale? Nosotros tenemos la cadena de montaje, calidad... Sí, que se integra muy bien en el baño. Sí, esto gracias a Isma, la ingeniera de diseño, que también es la tercera integrante del equipo fundador. Bueno, es que además es sencillito, elegante, no se hace, no se es tridente, cosa que es muy de agradable. Sí, nos decían que fuera, bueno, que combinara, porque se suele usar en el baño, entonces, pues... ...que combinara el termo este y en rosa, que también fue muy demandado y... ...surcundimos al mercado, ¿vale? Y entonces, por una parte el dispositivo, que es lo que te permite, digamos, mezclar todas las propiedades que tú quieras... ...y por otro tenemos lo que son los materiales o los envases cosméticos. Tenemos dos tipos de envases, uno que se llaman bases, ¿vale? Que esto es lo que aporta la hidratación. Entonces, venga, pero tengo una piel seca o grasa. Además te da también la protección solar. Y entonces, esto lo que hace falta es seleccionar una de estas y hasta cuatro tratamientos simultáneos. Entonces, dijimos, por ejemplo, una antidad, una antimancha, tú elijas hasta cuatro. Tenemos un test de diagnóstico que te dice exactamente lo que necesita. Entonces, puedes elegir o con ese test de diagnóstico o tú mismo, si tienes los conocimientos... ...que nosotros apostamos mucho por la educación del consumidor o un profesional que te asesore. Entonces, lo que haces es añadir los tratamientos en la parte superior. ¿Son como cápsulas de Nespresso? Son como cápsulas de Nespresso, para que no nos estéis viendo. Sí, es un dispositivo de... Sí, sí. ¿Vale? Es lo que nos tenemos viendo y... Y la base. Y la base. Y la base que está abajo. Y él te hace tu propia mezcla. Sí, correcto. Una vez que está configurado, tiene hasta 80 usos. ¿Vale? La particularidad que tiene es que cuando tú pulsas el botón, voy a pulsarlo, ¿vale? Digamos, te crea una monodosis. ¿Qué es una monodosis? Es la cantidad de crema que debes usar en este momento. ¿Por qué? Porque la piel está continuamente cambiando. Entonces, por el día, por ejemplo, te puede hacer falta con protección solar y por la noche sin protección solar. Lo que haces es cambiar esa propiedad por la noche. Ah, o sea, que va a la mañana y noche. Que era una de las dudas que nos planteábamos esta mañana. Abre la puerta, cambia la base y tienes un cosmético nuevo. O, por ejemplo, mi novia tiene cambios hormonales, una chica joven, tiene la piel a veces más grasa, con granitos. ¿Qué es lo que hace? Añade un esfoliante y cambia un tipo de piel grasa. Entonces, siempre el cosmético va evolucionando contigo. ¿Vale? Entonces, aquí te crea esta dosis que, como podéis ver aquí, no sé si lo que están ahí a través de la tele, ¿lo pueden ver? Sí, ya está saliendo. ¿Vale? Y esa es la cantidad que tú te aplicas. ¿En la cara y en el cuello? Correcto. Cara, cuello y escote. Es la cantidad que siempre se recomienda. Sí, oye, es que te decía que era una startup y que aquella investigación más desarrollo. Si es que hay ingenieros. Sí, date cuenta, somos ingenieros, farmacéuticos y llevamos ya cuatro años. Llegamos a una trayectoria. ¿Cuándo ha sido la idea? Lo has contado. Sí, correcto. Es, necesito esto y no está. No está en el mercado y además lo que hay en el mercado es tan caro y tan complicado que quiero simplificar. Que es como vienen todos los grandes inventos actuales. Siempre se van a simplificar tecnológicamente lo que existe, pero no hay manera al mercado llegar muy caro, muy complicado. ¿Y cómo ha sido el proceso, digamos, empresarial? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo empezáis a hablar y en qué momento decidís? Porque, claro, esto exige tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. Sí, de las tres y mucho de las tres. Sí. Esto surgió, yo estaba en ese momento en Suiza, ¿vale? Porque yo estuve primero en España, después me fui a Francia y después emigré a Suiza porque mi pareja es de allí. Y salió esta idea durante un desayuno y entonces en ese momento llamé al otro fundador, Alberto, mi socio, y dije, bueno, tenemos una idea, tenemos que, bueno, tengo una idea, hemos creado una idea, tenemos que llevarla a cabo. Y él estaba en Barcelona trabajando en una multinacional y dijimos, yo dejo Suiza, tú dejas Barcelona, nos vamos a Jerez, que allí es más económico emprender, porque vivíamos con nuestros padres en aquel momento, claro. Tuvimos que dejar nuestro trabajo. ¿Tuvimos lo financiar de toda la vida? Volvimos a, claro, volvimos al nido, por así decirlo, para ahorrar el coste, ¿no? Y nos juntamos, al poco, muy poquito, se unió Inma, que trabajaba con Alberto, también había apostado por el proyecto desde el inicio, y trabajando cuatro años, cuatro años que equivalen a ocho o doce de vida laboral estándar, claro. ¿Y cuánto, cómo conseguisteis financiaros? Pues mira, inicialmente fueron los ahorros más el apoyo de la familia, que en estos casos siempre es fundamental, ¿no? Lo que siempre hice con las startups, ahí está la financiación de amigos, familia y los locos que le dicen en inglés, ¿no? Que en español no suena muy bien, pero se dice así. Y ahí llegamos ya a un prototipo. Con el prototipo conseguimos, íbamos a los foros de inversión y ganamos unos cuantos premios, y esto nos permitió que un inversor apostara por nosotros. Entonces, eso ya nos dio un empuje superior para llegar hasta el momento que estamos ahora. ¿Y la idea es que esto se comercialice en farmacias o vais a hacer vosotros una red de distribución personalizada? Voy a probar la crema. Sí, por supuesto, probadla. Y digamos nosotros, la idea es a través de profesionales de la estética. Para nosotros son clínicas estéticas y farmacias. Justamente, vamos, la acabamos de sacar al mercado hace tres meses, entonces estamos en búsqueda de la red comercial. Nosotros estamos ya... Huele la crema. ¿Todo bien? En este programa te llamarán sin parar. Sí, además todo sin perfume, además eso tiene muchas ventajas. Es que, mira, eso me llama la atención, porque el problema del perfume es que a uno los atreve y a otro los subienta. Es neutro, es sin perfume, es el propio olor de los ingredientes. Sí, pero no es un olor de estos, no es rosa mosqueta. Y en este caso, por ejemplo... O mofeta, como dice Teresa. Teresa, ¿qué componentes le has puesto? Porque luego nosotros, me imagino que lo que tendremos que hacer, una vez que tenemos el aparato, ese es para nosotros en casa, tenemos que reponer tanto bases como activos. Entonces, ¿lo vendéis también, igual, con el aparato, cápsulas, etcétera? Sí, lo vendemos inicialmente en nuestra web, algunos centros de estética y demás, ¿vale? La web es lesieye.com, ¿vale? Pueden buscar en internet por cosmética adaptativa, que se llega más rápido. Bueno, o lesieye... O lesieye... Aquí, es que la gente que sigue radio es... Esto se ve luego en podcast, o sea que... Sí, sí, sí. ¿Vale? Y, bueno, lo seguimiento... Ah, bueno, ¿dónde lo vendemos? Eso, a través de la web. Vendemos lo que es el dispositivo con una selección de materiales. Pues mira, es uno de los valores de la empresa. Cuando salió esta innovación, decimos, ve, esto no queremos que sea una innovación más que se quede al alcance de muy pocas personas. Entonces, uno de los requisitos, desde que diseñamos todo, y eso limita mucho a la hora de diseñar, es que todo pudiera ser asequible. Entonces, los tratamientos, estamos hablando de un costo de unos 35-40 euros, el tratamiento completo. Con el aparato. Y el aparato 60. Sí, además teníais una oferta buenísima. Correcto, no, no, el precio totalmente asequible al que le guste un poquito la cosmética. Y el aparato nos dura ya toda la vida, y, bueno, toda la vida, imagino que tiene una garantía, y le vamos rellenando compuestos, que además, ¿quién elige? Ahí es la duda. ¿Yo dónde tengo que ir para que me digan? En tu caso, lo que necesitas es un antimachas con solar y con un poquito de hialurónico. Pero casi todo el mundo tiene alguna idea ya, ¿no? Sí, mira, pues es una combinación. A mí me gusta mucho, abogo siempre por la educación del consumidor. Tenemos un blog muy importante, un diccionario de ingredientes, abogamos por educar al cliente. Pero hay tres formas de elegir. La primera, haces un test diagnóstico, que está en la web, y en dos minutos, con una serie de preguntas, te dice lo que necesitas. Ese es el más sencillo. Después está que tú puedes elegir, por ejemplo, si te gusta un activo, el ácido hialurónico, la retinol, te permite elegir los activos siempre, tú vas y los eliges tú mismo. Y el tercero es un profesional de la estética que te asesora. Que te guíe. De hecho, para este programa hemos inaugurado un producto nuevo, justamente hoy, que es compran un clic. Entonces tú le das un clic, te llevas el producto a la cesta y nosotros nos ponemos en contacto contigo para ayudar a personalizar. Por teléfono. Por teléfono. Eso es para simplificar. Oye, puede ser un regalo también de cumple. Dice, mira, ¿sabes lo que me ha regalado Ramiro? ¿Quién iba a pensar que iba a tener ese detalle? Y, oye, me ha ganado, ¿eh? No, pero lo del teléfono es muy interesante. Es muy regalable. La verdad que muchos de nuestros clientes lo han comprado para regalarlo. Y que es una asesoría de un farmacéutico, ¿no? Correcto. No, no. Eso también siempre es interesante que te hagan dos o tres preguntas. Pues ahora, por ejemplo, tienes muchos granitos por la mascarilla, pues todo ese tipo de combinaciones que me imagino que cambian. En cuanto al retinol, ¿qué porcentaje? Esta ya es de profesional. Porque yo me estoy empollando todo lo del retinol, ¿verdad, Teresa? Nuestra empresa siempre muestra esos porcentajes. Queremos transparencia absoluta con el consumidor. Entonces mostramos siempre la cantidad de tratamiento que incluimos. ¿En qué porcentaje? El retinol es el único activo que tiene dos concentraciones. Porque siempre se empieza por una bajita, se lo sabrán, y se pasa a una más alta. Empezamos por 0,3 y pasamos a 2%. Vale, sí, está perfecto. Que es mi alta y está muy bien, la verdad. Sí, es muy tolerable. Y luego que cada una de esas cápsulas, los activos, te los puedes comprar sueltos y ir añadiendo, que te cuestan entre 6 y 8 euros. Que está muy bien, sí. O sea, la base que te hay que hacer son 30 y pico euros, pero luego tú te compras tus activos, que vas cambiando. Ahora me apetece retinol durante tres meses, pero tampoco quiero usar retinol permanentemente. Pues te compras tus cápsulitas sueltas y cuando estás aburrido de usar retinol y quieres vitamina C, te la compras. Lo que decía Rubén Rubial es que no es lo mismo tampoco el verano que el invierno. Va cambiando la piel continuamente. Necesita cambiar, claro, porque, en fin. Hombre, en invierno todo el mundo tiene la piel más seca, por ejemplo. Importante saber que la maquinita, antes que decías Isabel, que durará toda la vida, está elaborada con el apoyo de una marca de electrodomésticos que elabora marcas como Bosch, Siemens, o sea, que es una maquinita potente. Aunque tenga este precio, que es un fenomenal de precio, es una máquina potente. A mí lo que me encanta es que no quedará mal en ningún cuarto de baño. Oye, que no es ninguna tontería. Bueno, es bonito, bonito. Ayer vi el último perfume de Loewe. I love Loewe, Loewe, Love Match, bueno, esas mamarrachadas en pichinglis que son ridículas. Bueno, es un frasco que destroza cualquier estética que tengas en el baño. O sea, como no la metas debajo de, no sé, del lavabo. A veces pasa, sí. Dice, pero vamos a ver, estos franceses. Algunos no se tienen de pie, pero ¿por qué? Pero son franceses, esa es la manía de los franceses. Dice, vamos a hacer un objeto. No has hecho un objeto, has hecho una mamarrachada. Yo quiero una cosa discreta porque convive con varios otros asuntos igualmente diseñados y quiero cuando entrar al baño no pegarme un susto. O sea, por eso hay que agradecer la discreción, muy bética, hay que decirlo. Es que es muy bonito el aparato, es que no parece lo que es. Más pequeñito, te lo puede llevar de transporte. Digamos, para el que no lo vea, mide poco más que un móvil. Mi móvil es así de alto, lo que mide es poco más del móvil, así que es muy transportable. Bueno, pues aquí felicitamos las grandes ideas y las buenas ideas. De verdad, muchas enhorabuenas, como dicen ahora Rubián Rubiales. A ti y a tus dos socios. Muchas gracias por la oportunidad, por supuesto, de estar aquí. Faltaría más y a ver esa tos irresistible. Aquí cuidándola al mar. Oye, ¿sabes lo que tomo yo cuando ahí está la garganta y tal? Resorborina. Es un antiséptico muy dulce, muy bueno, muy suave. Tú haces gárgaras, con lo cual tampoco ingieres calorías y calorías y calorías, que hay algunos que se beberían el azúcar. Esto es, haces gárgaras y siempre te queda algo, pero sabes tan bien que ese algo que se queda suavizando, oye, es mano de santo para hablar. Apuntado queda, para el jueves que viene. Resorborina, y si no, te buscaré yo y te lo regalaré, faltaría más. Bueno, Federico, vamos tomando Divecol. ¿Te parece una cápsula? No, una cápsula antes de acostarnos para combatir el colesterol que tantas veces nos preocupa y que estamos intentando combatir, por ejemplo, con un poquito de ejercicio de una buena alimentación. Bueno, pues que sepan los oyentes que en Parafarmacia Mundo Natural pueden hacerse con Divecol. Bueno, y tenemos una magnífica noticia que nos llega en este momento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado el cierre de Madrid, decretado por el infame ministro de Sanidad, lo de infame lo digo yo porque es infame, el Illa, el Icetilla, porque afecta los derechos y libertades fundamentales, así que se vuelve a lo que estaba haciendo muy bien la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Menos mal, que hay jueces decentes. Es una, bueno, y hay que felicitar y mandarle además, yo creo, este frasco a Isabel Díaz Ayuso. Porque lo que esa mujer ha sufrido para sacar a esta donante, en fin, merece algún premio. Bueno, hacemos una pausa. Gracias, Rubén. Y a la vuelta hablamos de series y pelis de romanos, Federico, de gladiadores. Y de romanos, el peplum. Mundo Natural Es la mañana de Federico. Es radio.